24 años atrás, aun cuando era demasiado incipiente, surgía una de las televisoras más jóvenes del país y con ella una constelación de sueños que con el transcurso del tiempo encontraron su realidad. Historias y experiencias contadas marcaron el camino del canal provincial Televisión Avileña desde aquel 6 de septiembre de 2000, cuando por vez primera sale al aire una programación variada para el disfrute de los avileños. El saludo para ti que prefieres apostar por la aventura musical de la Televisión Avileña. Continuamos este enlace desde la tierra de la piña, lo hacemos por la ruta del desarrollo local, del desarrollo económico de nuestra provincia. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Juego por Juego, el espacio de nuestro canal que le invita a debatir sobre el deporte avileño cubano y mundial. Sin igualdad no hay libertad y sin libertad no puede existir la paz. Bienvenidos a la página histórica de la Televisión Avileña. Desde entonces todo un equipo de artistas y creadores comprometidos y enfocados con su tiempo se sumergen en coberturas periodísticas en cada set televisivo en el máster y oficinas con el propósito de emanar sentimientos y emociones a partir de temáticas que vislumbren su accionar en la pantalla chica. Muchos de los que comenzaron este viaje entre un contraste de imágenes y el lente de una cámara ya no se encuentran, otros permanecen con ese mismo ímpetu del primer día, pero a ellos se les suma una generación que propone transformaciones novedosas y un sello distintivo. La esencia de televisión avileña radica en el amor que cada día profesan sus profesionales para lograr una puesta en pantalla que refleje el acontecer diario sobre discursos estéticos cada vez más parecidos al avileño desde la perspectiva audiovisual. Llevamos 24 años conquistando los hogares de nuestros televidentes, llevando en cada emisión ese producto audiovisual que satisfaga las necesidades informativas, educativas y de entretenimiento de nuestros públicos. Eso es lo que nos distingue, juntos desde nuestra esencia.